¿Qué es la ley de música? ¿Qué es la ley de música? Entonces hay muchísimos aspectos que deberíamos estar abordando en escenarios y en foros como estos para identificar los problemas estructurales que tiene la música como tal y el ecosistema musical. Tenemos que reconocernos nosotros como ecosistema y a veces tenemos con un poco de preocupación el hecho de que se esté hablando de los músicos que son lo central, son lo que necesitamos cobijar desde todos los sectores. Pero también está una serie de personas que son relevantes para que el músico pueda desarrollar su arte y pueda llevar su creatividad o sus creaciones a otro nivel. Estamos hablando de que hay un impacto en el trabajo de 8000 personas que pueden ser músicos según entiendo lo que dice Bernardo, pero hay cifras en las que tenemos que en el país pueden haber más de 210 músicos. Entonces de pronto tenemos que mirar si es representativo o no. ¿Cuántos managers tenemos? ¿Cuántos bookers tenemos? ¿Cuántas salas de ensayo hay? ¿Cuántos estudios de grabación? ¿Cuál es la expansión que está teniendo la composición musical y la producción musical en ciudades con Medellín o el bong del talento en el medio urbano? Ese tipo de conocimientos es el que nos está faltando para identificar realmente qué es lo que queremos hacer y dónde son las tuercas o dónde están las tuercas que debemos mover para que todo el ecosistema pueda fortalecerse. Porque de lo contrario podría pasar que si bien queremos incentivar algunos sectores de ese ecosistema musical a través de un fondo para fiscal a través de la ley de música que se establece, podemos darnos cuenta dentro de 5, 6 o más años que esos esfuerzos económicos que estábamos haciendo tal vez no eran los que necesitábamos en un momento determinado. La pandemia de derechos mostró que muchas veces no sabíamos quiénes somos, dónde estamos, cómo podemos actuar entre nosotros. A veces las personas de las regiones no tienen las mismas dinámicas que tienen las ciudades grandes. A veces las ciudades no entienden las dinámicas que hay dentro de las regiones y ese entendimiento es el que nos va a posibilitar a nosotros poder construir una real ley de música. Una ley de música para todos los sectores. Para los sectores ni siquiera que tengan que estar dentro de las dinámicas del mercado, pero que finalmente signifique un robustecimiento de lo que tenemos dentro del ecosistema colombiano, musical colombiano. Y como decía Leonardo, es grande, está creciendo cada vez más. La cultura en general está creciendo más del 6.5% a nivel latinoamericano. Eso es un crecimiento supremamente grande. Representamos hasta casi tres puntos del BIF. Pero si no nos organizamos de una manera adecuada, difícilmente vamos a poder surgir desde los labores más bajos hasta los que tienen un poco más de robustecimiento. Y directamente, hablando ya de la producción de eventos, es un poco más lo que nos compete. Y algo de lo que ya les he preguntado ahorita al viceministro es ¿por qué estamos dejando en la todas las personas que contribuyen a que se puedan ver las creaciones de las personas que hacen arte o que hacen música? Todas estas más de 25.000 personas que están dentro de Colombia y que no estamos cobijando dentro de esta ley. ¿Será que es necesario hablar de esas personas también? ¿Será que lo queremos? ¿Será que es crucial para realmente hablar de la ley de música? ¿O definitivamente nos debemos entrar solo en este punto e ir construyendo de maneras diferentes y de maneras evitadas? Eso es más que todo lo que queremos dejar planteado. Son más cuestionamientos. No queremos de ninguna manera decir hay que hacer una cosa o hay que hacer otra porque esto es un proceso de construcción colectiva. Pero si hay preguntas que creemos que hace falta que las pensemos y hace falta que todo lo resolvamos antes de empezar a construir. Una gran cantidad de lo que ya manifestaron Juan Felipe y Yaleza yo les hablo a título personal porque no soy representante ni vocero de ninguno de los espacios en los que hemos dialogado aunque hayan estado Juan Felipe y Yaleza en la mesa Mauricio Peña que nos acompaña y también Julián Montaña varias personas de la academia del sector de músicas académicas pero también de las músicas populares y hay las siguientes inquietudes que tanto quisiera transmitir recorzando y tratando de complementar las que han manifestado ya de ese hijo Felipe. La primera sobre la manera como se estructuró el proyecto que como decía Leonardo tal vez es una de sus debilidades aunque sea una virtud la de tener una aspiración de integralidad que se basa en la concepción de un ecosistema pero como lo están señalando muy bien en varias intervenciones y las que acaban de hacer le decimos a Felipe esa concepción misma del ecosistema está en conflicto es decir, es una concepción que no se ha decantado todavía no solo sobre su tamaño y su alcance sino al interior sobre la manera como conviven y interactúan sus prácticas toda esta discusión sobre las músicas ancestrales las músicas académicas la música, el reggaetón que aquí no se ha mencionado para nada digamos todo lo que menciona Juan Felipe como un gran boom económico y creativo de unas prácticas que se están dando a partir de procesos que no son mediados ni por el Estado ni por la academia ni por la tradición tampoco y todo convive en Colombia en este ecosistema musical que no hemos definido y que en realidad pues podría ser objeto de una ley si hubiera sido objeto de un debate político que llegue a una política concertada y discutida sobre cómo trabajar ese ecosistema a quién le corresponde hacer qué dentro de ese ecosistema porque es claro que no es una obligación una vocación digamos de intervención solo del Estado sino también de las comunidades de la industria y cada gente en lo que corresponde pero esa discusión no se dio digamos eso genera parte del malestar que se ha manifestado en algunos sectores y que los promotores de la ley interpretan a veces como una oposición a la idea de una ley pero pues creo que mis compañeros lo han dicho magistralmente todos esperamos una ley que fortalezca de manera integrada la música en nuestro país pero pues en el proyecto como está planteado le falta todavía esta claridad en la integridad y competidad del ecosistema musical como para pensar que estaba esa ley en los espacios de discusión en los que he estado pues hay una una recomendación similar a la que formulaba Laleza de tratar de de pronto no insistir en la discusión y reglamentación un poco apresurada por los ya vimos pues por lo que nos explican los asesores de los de los congresistas que es una oportunidad interesante para que salga una ley cualquiera que esta ley sea y que pues si se hace el esfuerzo que hay que hacer sale una ley cualquiera que sea sin embargo creo que aspectos como el y creo no solo creo yo sino que en varios espacios en los que he participado de discusión hay la preocupación porque aspectos como el de la patrimonialización que pues en el documento de todas maneras va un poco desconociendo todos los procedimientos de declaratoria y de reconocimiento del patrimonio que hay en la ley del patrimonio y que también desconoce digamos la necesidad de fomento a algunas músicas que son marginales pero deseables como justamente las músicas académicas la música experimental o el jazz son expresiones que no entran en las políticas ni siquiera digo políticas por lo menos quiero señalar que el plan nacional de música fue un programa de una gran estabilidad pero no ha sido traducido en una política discutida y concertada entonces por ejemplo el plan nacional de música la práctica sinfónica está enunciada pero nunca se integró con las otras y estamos viendo las consecuencias en estas discusiones por quien estamos dando afortunadamente porque cuida es que se integre y que se incluya en todo este gran diálogo de poligonía concepto que viene además de la música occidental pero pues que en esta ley posiblemente no se va a resolver fácilmente y puede ser una traba para lo que pronto pueda construirse como como un proyecto de ley efectivo y enfocado en el que podamos construir un consenso más rápido y ese sería tal vez el aspecto del fondo creo que en eso coinciden varios para señalar otros temas además de patrimonio de educación pues queda también muy amplio porque se plantea digamos un problema que era el plan nacional de música que es la sostenibilidad de las escuelas que permiten la musicalización ciudadana como la llamaba Alejandro Mantilla de la población algo que es una obligación o debería serlo del Estado y en lo que digamos una ley integral tendría que ocuparse pero pues hay que discutirla ya lo vimos aquí es decir la sola presunción de que va a haber una entrada muy fuerte de las músicas sinfónicas en estos programas que ya causa un debate que hay que dar y que seguramente no se va a resolver antes de que esta ley salga por otra parte hay unos aspectos en los que coincido con intervenciones como la de Jorge y es en que por ejemplo la documentación musical sí es un proceso que atraviesa a la industria pero finalmente muchos de los activos entre los archivos en riesgo son archivos de la industria el archivo de fuentes todo lo que se está generando de información de conocimiento y de contenido musical en las plataformas en los medios de comunicación los compositores mismos están utilizando otros canales para legar digamos una gran cantidad de memoria musical que no estamos recogiendo entonces en lo que he consultado con otras personas aunque el tema de patrimonialización es preferible tal vez no abordarlo en este ejercicio por su complejidad el de documentación y en esto ayer nos señalaba David Merlin en una conversación sobre este tema por ejemplo la ley del cine ha hecho un exitoso proceso de complemento en los recursos públicos para la documentación en el caso del cine digamos para los archivos cinematográficos para mejorar unas prácticas del ecosistema que todos vamos a agradecer en el futuro pero que no se salen digamos del ámbito de cada uno sino que pues están al alcance de todas las prácticas del ecosistema para cerrar de pronto en el tema del fondo pues hay una preocupación también sobre la concepción del fondo digamos en los que se han visto más recientes que se acercan al sector de la música del cine que se ha mencionado ya y de la ley del espectáculo público hay una gran claridad sobre dónde se genera el recurso y a dónde va aquí hay una altísima variedad de fuentes todas digamos teróricamente factibles interesantes pero no todas digamos consecuentes con el sitio donde van a ir y pues más grave aún pues no se ha determinado todavía la destinación precisa del fondo y en eso coincidió con Yaleza en que había faltado un trabajo mucho más preciso en el caso del cine se hizo una pues se llegó después del estudio y análisis de cómo funciona el ecosistema o cómo funcionaba a qué eslabones vale la pena digamos comentar para dinamizar toda la máquina es decir como decía Yaleza quitar trabas y empujar en algún lado aquí está sugerido de alguna manera esa integralidad como en el complemento de los programas de estímulos pero no es por ahí es decir en este caso creo que si la hipótesis del fondo es que se active la maquinaria y que los beneficios de esa maquinaria sobre todo económica digamos muevan los aspectos del ecosistema musical que no se mueven o porque no alcanza la plata del Estado o porque les faltan algunas condiciones para moverse solos creo que es ahí donde debería enfocar este esfuerzo para que en poco tiempo como nos dicen que queda para que este proyecto se vuelva concretamente un instrumento que puede ser para todos una fuente digamos de éxito y de crecimiento del sector sea realmente efectivo tenemos dos ejemplos de leyes anteriores en las que no se ha hecho este trabajo juicioso y pues hubo padecimientos posteriores una fue la que creó la estampilla por cultura en la que al no tener muy precisa el aspecto técnico de cómo va a incidir en el beneficio de la seguridad social de los artistas que se estuvo recaudando durante más de 10 años sin poderse entregar a los artistas con la expectativa de todo el sector diciendo ¿dónde está lograda también la tarra? es mía pero pues un problema en la formulación técnica de la ley que se aprobó pues muy fácilmente después fueron 10 o 12 años de arreglar ese problema hasta que se llegó a una solución que en este momento pues ya está aparentemente funcionando y el otro la ley de espectáculo público que fue un instrumento muy técnico digamos que se trabajó durante mucho tiempo en la parte del recaudo pero que no se discutió en la parte de la asignación digamos de la destinación se destinó a una necesidad clara que es la infraestructura pero finalmente no está no sólo no estaba preparado ni el Ministerio de Cultura ni las regiones para la inversión en infraestructura porque no hay plan de infraestructura no hay inventario de infraestructura no hay una discusión política acerca de cómo es la infraestructura cultural un bar es infraestructura cultural tiene que ser un trabajo como este o puede ser un salón de ensayos entonces esas discusiones todavía se están dando 10 años después de que la ley ya está generando unos recursos bárbaros y en este caso también siento que la la discusión de de hacia dónde se debe enfocar la inversión del fondo sería pues el objeto del trabajo y la discusión sobre la propiedad intelectual sobre la parte laboral que es otra necesidad pero según digo hay otra del proyecto de ley andando sobre el mismo tema que podría beneficiar no solamente a los músicos sino a otros sectores y a los técnicos también tal vez esa sería la ruta y la próxima preocupación es cuál es realmente la posibilidad de incidencia en el proyecto es decir esto tiene un trámite muy rápido muy cerrado quisiera preguntarles a nombre de las personas un último tema que mencionó Melissa Barca que hizo una de las preguntas que es la perspectiva de género y digamos la participación meditativa de la mujer en el ecosistema musical debería ser uno de los temas que se discute y debería de todas maneras estar en la ley y no hay ni una sola mención a ese aspecto entonces sí lo último es preguntar si el Ministerio de Cultura va a ser como el vehículo para recoger estas preocupaciones y pues provocar que se hagan efectivas en su trámite y pues si este ejercicio digamos de participación va a ser simplemente escuchar todo lo que podría estar allí o si pues va a haber algún espacio en el que se tenga una claridad sobre el alcance que va a tener pues toda la deliberación que se dé por fuera del Congreso todas las partes de ingreso que tienen las personas que están ahí derivan de manera directa o indirecta a la propiedad intelectual de los derechos en otras partes del mundo se están abocando de hecho las políticas en esas áreas en esos sectores de la economía precisamente a proteger las creaciones de los derechos y la propiedad de los creadores valdría la pena que estuviéramos hablando un poco más de ese tema y un reforzamiento más desde ese punto porque si lo que queremos es proteger al creador como tal al artista como tal lo primero es que debería haber hecho un entendimiento claro de los derechos que son su insumo principal de su propiedad que es finalmente lo que le permite desarrollar una economía de mercado y aún a quienes no están en esa economía de mercado también hay que protegerles sus derechos y también hay mecanismos para proteger sus derechos entonces creo que el tema de la propiedad intelectual y de los derechos de los artistas y los creadores debería ser un foco fundamental dentro de una ley que eventualmente quisiéramos construir de una manera más integral como la vi no sería importante y pertinente en la de esa construcción de lo ecosistémico retomar esas categorías fuertes cuando hablan de componentes supongo están hablando de la circulación la investigación la formación etcétera categorías que se trabajaron y lograron alcances importantes sin resonancia en los tópicos del pasado tomemos aquellas cosas que han sido potencias y que pueden alimentar conceptualmente las preguntas que hacen quienes interpelan este proyecto repito muy interesante perspectivas sobre esto que llamamos Colombia en el planeta y en el mundo porque quiere decir claramente nosotros como país en la región en el clobo pero también en el planeta desde la perspectiva de donde está el proyecto o donde está como lo quieran proponer más adelante en tres avanzamos memoria viva saberes y culturas la memoria está orientada a recidificar la historia tanto la historia del dolor como la historia de las celebraciones reconoceremos que el pasado y desde los de cuartos diversos con los que las comunidades interpretan sus entornos recidifican sus legados y plantean preguntas de presente que deben ser leídas en clave de vínculo social es decir la memoria viva los saberes y las culturas generan vínculo social generan tejido social ese tipo de temas de trabajo también será un dispositivo para el reconocimiento de procesos patrimoniales que permitan la valoración del conocimiento la memoria los oficios y los saberes el patrimonio material e inmaterial será la lectura de un nuevo diálogo social con el pasado para la construcción del relato cultural de nación o de los relatos siguiendo un poco la línea editorial que estamos hablando ahora será parte de la memoria social viva y el movimiento y tendrá un enfoque de colonia ahí creo que tenemos alta tela para cortar y esta palabra de colonia claro en cuatro arte y educación para la vida garantizar el derecho a la creación estimulando la construcción artística de un relato plural y democrático de nación desatar toda la potencialidad humana mediante la garantía del goce de la creación artística en diálogo permanente entre la ciudadanía y los y las artistas facilitar acá cada artista vivir con dignidad y reconocimiento y satisfacer sus necesidades humanas y creativas garantizando la protección social y buscando evitar las mejores condiciones para la creación es decir para la creación y para lo laboral estimular a los y las artistas para compartir con la niñez y la juventud en escuelas y comunidades sus saberes y aportar sus conocimientos sensibles a la construcción de una era de paz y de una Colombia potencia mundial de la vida promover el servicio social de los estudiantes de artes para compartir y de intercambiar saberes con la niñez y la juventud y las comunidades son unas de las ideas que tenemos en este eje de arte y educación para la vida que creo que trabaja en diferentes líneas estas son como decíamos entonces las cuatro líneas de trabajo que se proponen desde este ministerio queremos aterrizarlas no solamente con ustedes sino en las regiones orquestas sinfónicas y bandas sinfónicas y como ente nacional que sea el eje de todo ese movimiento tiene que estar la orquesta sinfónica nacional de Colombia que debe regresar al estado y hay que revivir la banda nacional entonces ese es un poco el llamado desde el gremio sinfónico todos estamos tratando de generar mejoras en el tema gremial pero sinceramente nos falta mucho y nos falta mucho sobre todo en un panorama tan complejo como el nuestro por las realidades y también por el momento político que estamos viviendo creo que parte de la discusión con el proyecto de ley de música era de los que como hacemos si no lo radicamos ya entonces no va a haber ley de música en este gobierno y si no es en este gobierno entonces ¿cuántos años más nos vamos a demorar? pero nos tenemos que poner de acuerdo y allí salen entonces a flote unas debilidades históricas que es tiempo que las abordemos como decimos popularmente como el todo por los cálcios es decir ¿qué vamos a hacer en esta etapa? para no solamente aceptar un buen proyecto de ley de la música sino también para nosotros desarrollar una punta organizativa del sector y del crema y no es que todos entonces tengan que meter a músico digamos lo que es el sindicato que en un caso presido o que todos tengan que estar en la mesa nacional de música que digamos es más amplio y pues ya hay varios sindicatos y personas individuos colectivos sino que el llamado también es un poco a que la mira hacia el Congreso del próximo año sea esa sea la de fortalecer organizativamente el crema musical y yo me voy a atrever aquí a tirar dos propuestas claras hay muchos colegas que ya no están acá o sea porque no quedaron amigos o sea porque les tocó irse y es importante ya madurar la discusión en términos de lo que nos une nos competen en términos gremiales por eso yo dejo esos dos temas ahí es tiempo de hacerlo pendiente y no solamente el tema de la ley de música sino lo pendiente respecto al tema organizativo fundamental del gremio y digamos esas dos no solamente para el ministerio sino para todos los asistentes a este encuentro pues esas dos rutas será que vamos a hacer una cooperativa nacional de la música donde todos vamos a tener en algún momento un préstamo con una casa sin necesidad de caer porque así me creyó en la cooperativa Coducar en Pereira claro no tenemos un descuento digámoslo de nómina en la forma como por esto funciona el sindicato nuestro músico es categoría 3 es trabajador independiente yo no voy a poder decirle al tesorero colega ya se ha dado con ese compañero que es que no ha pagado la gota estatutera y si no lo hablamos del sindicato o hay una sanción o ese tipo de cosas cuando uno no hace ni siquiera tiene para completar la renta compañeros es la hora de ponernos de acuerdo porque hay más en el fondo hay más cosas que nos ponen de acuerdo que las que nos pagan y el PAN nos enseñó eso nos enseñó a mirarnos a los ojos como sector por eso ahí nos encontramos con Leonardo yo no lo conocía a Leonardo en su momento era presidente del Consejo Nacional de Música con el maestro Marco Raja que por los asuntos personales me tocó retirarse y que en ese momento era presidente del sindicato pero este ejercicio ocurre en las regiones y ocurre en cantidad de lugares en donde no estamos poniendo el altavoz y la idea también es que nos centremos un poco en esa lógica de descentralizar el tema distrital digamos porque siempre se concentra en la realidad de los análisis y el tema de lo distrital entonces un llamado a que le comuniquemos de verdad a la comunidad musical del país que vamos a hacer un esfuerzo muy grande el próximo año de poner un debate de la unidad gremial musical en Colombia el próximo año está servido ahí y por último para cerrar algo que se le quería de pronto plantear al ministerio y no solamente de cultura sino también a la necesidad de articular en el ministerio del trabajo y el ministerio de salud el tema de la estampilla pro cultura y aquí lo tocamos nosotros tenemos desde el 97 una estampilla que el 10% que está recuerdo esta estampilla pues está ahí acumulándose 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 años y años nosotros con los mismos problemas de acceso y no hay una forma jurídica de que eso le llegue al trabajador de la cultura no solamente a los músicos entonces qué bueno sería buscar un camino técnico jurídico para que en esta etapa digamos el gobierno popular pudiéramos contar con que ese recurso le vaya a la gente que lo necesita como yo no soy abogado pero como presidente del sindicato pongo toda la disposición para que nuestra organización esté ahí lo mismo estamos en la mesa nacional de músicos y el resto de colegas que estamos aquí les apostaríamos en este asunto entonces solamente ya esas dos cosas muchas gracias por estar aquí también y así que a la primera de la tarde que es importante de la tarde que es importante